Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Vuelve la serie que todos estabais esperando, si te ríes pierdes, serie en la cual vosotros me enviáis vuestros memes Y si me río, ganáis una skin, pero en este caso vamos a hacer lo más divertido de Grimdoramion Edition Así que tenéis en la descripción el correo al cual tenéis que enviar vuestros memes Y si me hacéis reír, como digo, ganáis una skin de 50, 100 dólares, eso ya lo iremos viendo Dependiendo de lo que me hagáis reír, así que la semana que viene será el primer episodio En este caso vamos a hacer un episodio cero con vídeos que habéis enviado Y mis moderadores me han dicho reacción a ellos para que la gente sepa de qué rollo tienen que ir Así que vamos a ver el primero que dicen de este pequeño jugando en nuke, vamos a verlo Esto es lo de TVS, ¿no? Grim, Grim, ¿cuál es tu problema, Grim? ¿Cuál es tu problema? Misa y Alon Ram, Misa y Alon Ram No me lo esperaba No me lo esperaba Ala, 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 ala Hostia, qué bueno Hostias El epatán, si me ves, aunque no esté en la serie activa Te has ganado una skin, si me ves Madre de amor hermoso Siguiente clip que dice, luego dice que no tienes motivo Black, a ver Bueno, es que ya me río por todo, tío Pero vamos a ver Esto luego lo retuiteo, tío Esto luego lo retuiteo Luego dice que no hay feeling, ¿eh? Luego dice Y él es el que quiere que le haga travesuras Vale, otro clip que dice Tense participando en un programa de televisión Es que voy a tardar muy poco, tío Me vais a desplumar, tío Pero es que son buenísimos A ver El abecedario en TGD Vamos a verlo O sea, es el Warfan ¿Hay cosas de Warfan? Ay, pobrecita la mujer Se le echa de menos al lobo Se le echa de menos al lobo Bueno, el Tense a lo suyo Luego dirá por qué me banean de Twitch Y por qué me banean de... De meme Parajera de Green de Tense Eso era de Tense En esta hay dudas También, lo siento No juego Bueno, ya hay En un 4-4-4-3, por favor O sea, la FK FK, el Tense dice ¿Vos me quiqueis a FK? Me voy a cagar en vuestra puta madre ya Me cago en la hostia puta ya Inútiles, tío Me cago en la hostia puta O sea No me acordaba de eso Bueno, es que ya me estés riendo Pues porque esto ya El mejor troll de Europa No me acordaba que hiciera lobo así de las mamas Es un genio Vale, tengo otro más El vídeo de hoy evidentemente va a ser muy corto Porque no se... O sea, los memes ya lo podéis enviar a algún lugar De hecho, esta serie la podría hacer con... Con Stash, con Tense, con Flippin y todo Decidme en los comentarios Y se me daría también que los invitaras Y dice Creo que he encontrado al padre de Tense Tense está cobrando... Vamos, todos los memes Vale, bien Y hay stop here No hacemos a Messi Y si the boss player is with me My boss player is down Y el fake Pass Two points No hacemos... Crazy decisión Vale, vamos a jugar lo que toca Vale Ya vengo aquí Hay stop here Boss player is with me Fake My boss player is aquí abajo Me estáis siguiendo Pero como te van a estar siguiendo Si no te están ni enterando Ni lo que están diciendo Keep the level Mantenemos el nivel Esto es la voz TGD Cuando Flippin nos manda cosas Que no nos enteramos Artista A vos postaría Que artista Por favor Me imagino a la CIA diciendo Pero que nos acaba de decir este hombre En tan poco tiempo Si que no me he enterado de nada Chicos O sea, yo me he reído muchísimo Es que he tenido unas ganas De que regresara a esta serie Y ya depende de vosotros Si veo que reciben mucho apoyo Esta serie Intentaré contactar con los chicos del equipo A ver si les mola la idea Pero igualmente enviar Todos los clips Abajo en la descripción Tenéis toda la información Si no lo pondré en la imagen De nuevo en pantalla Pero lo dicho Muchísimas gracias Por hacer este tipo de cosas Porque la verdad Que no sigáis tanta gente Y hagáis este tipo de cosas Es increíble Y poco más De corazón Muchísimas, muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!